Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, en el video de hoy estoy emocionada porque voy a hacer un reto, un reto que lo han hecho muchas youtubers, que es maquillarte sin ver al espejo. ¿Y qué es lo primero que uno usa? La base. Voy a usar esta base que es... Les voy a dejar los nombres de las cosas mejor, para no estar enredándome y estar concentrada. Me voy a concentrar en el maquillaje. Les voy a dejar los nombres aquí abajo de lo que vaya a usar. Ay, Dios mío, ¿cómo va a quedar esto? Lo más fácil es la base. Voy a entonces usar esta brocha de la misma gente de la base, de estas dos brochitas, estas dos cositas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ay, Dios mío. Bueno, listo la base. Ahora voy a aplicar contorno. Por si acaso, yo no tengo cámara, nunca he tenido cámara con pantallita, pues que uno sabe qué hace. Yo siempre hago un triangulito aquí, yo espero que esté haciendo un triangulito. ¿Cómo estoy quedando? Esto yo normalmente no lo hago. No me pongo algo así, pero para estar seguro. A ver, vamos a echar un poquito aquí. Más o menos aquí. Ajá, delante. Bueno, ahora voy a aprovechar esta esponja que tiene varios lados. Voy a poner, voy a usar de un lado el color claro y de por otro lado usar el color oscuro. No sé qué voy a hacer, vamos a ver. Está mojada. Esta es la de Real Technique, está mojada. Ok, vamos a empezar por aquí, por lo más fácil. Que yo sé que yo ahí, ¿verdad? Ahora voy a usar otro lado para hacerme aquí el contorno. A ver, a ver, más o menos dónde era, aquí. A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Mayan, ¿en qué te metiste? Algo debe quedar de ahí, de tanto. Ahora vamos a hacer el baking con estos polvos sueltos de bunny. Este es el tono porcelana. Esto es lo más fácil. Ya me quiero ver con el delineado. ¿Cómo voy a hacer con el delineado? Dios. Bueno, ya dejé pasar un rato. Voy a quitarme estos polvos sueltos. Voy a dejar para los últimos los ojos. Le voy a colocar este rubor que es así tipo popi de Monret. Más o menos. Aquí, aquí. Mira. Voy a usar esta de Idum Mineral. Le voy a dejar el nombre exacto en la cajita de información. Voy a usar dos tonos nada más. No me voy a dar mala vida. Voy a usar uno claro y uno oscuro. Voy a usar este y puede ser este o este. No me estoy viendo. Ok. Ay, no. Ustedes tienen que algún día hacer esto. O sea, algún día hacer esto porque deja una sensación extraña. Es una sensación extraña no poder verte. Por cierto, esta brocha estaba limpia. Sí, yo creo que sí. Porque si no voy a tener, aparte de que no estoy viendo, un manchón. En vez de ser clarito va a tener un manchón. Esto sí, yo creo que me va a salir bien. Porque esto yo no hago tanto. Ya yo sé más o menos aquí. Ustedes saben dónde es. Ustedes saben. Ahora vamos con lo que ustedes estaban esperando. Estoy segura que ustedes estaban esperando para ver cómo Carrizo yo iba a hacerme el delineado. ¿Cómo va a quedar ese delineado? ¿Ah? Voy a usar este. Este me vino en una cajita, pero no me acuerdo cuál. Una cajita de... Este me vino en una cajita, una suscripción. No me acuerdo cuál es el nombre, pero les voy a dejar el nombre aquí de la suscripción. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Qué difícil! ¡No! Esto es muy difícil. ¿No? ¡Dios mío! No, no, yo sé que esto quedó malísimo. Yo sé que esto quedó malísimo. Voy a hacer primero la rayita aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Yo veo que digo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya ahí! ¡Ya ahí me puse un punto, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, no! Yo sé que esto va a quedar una cosa rara. Si veo para qué se saque, porque se me puede manchar. Ustedes saben. Me gusta más mancha. ¿Por qué será que cuando se aplica la máscara de pestañas, uno tiene que abrir la boca? ¿Verdad? Bueno, y por si fuera poco, voy a aplicarme un labial líquido. Voy a utilizar este, que es de esos que se aplica... Ustedes saben que para mí, o sea, para mí es más difícil aplicar labiales líquidos que en barra, pues. Necesito un espejo. Entonces, bueno, ustedes saben que este trae dos cosas, pero voy a usar nada más esto para que me quede así sequito y ya. ¡Ay, Dios mío! Y llegó la hora de la verdad. Aquí tengo el espejo abajo. ¡Dios! ¡Qué emoción! Yo sé que quedé bella, que quedé bien. ¡Dios mío! O sea, no es por nada, pero... Quedó horrible. Yo sé que quedó horrible. Pero es más que todo por el delineador. Pero el resto de... El rostro no se ve tan mal. Oye, hasta el... ¿Cómo se llama? El... El contorno me quedó bien. El labial... El todo me quedó... El labial... Ah, me quedó aquí un poquito nada más aquí chorreado. Pero bueno, y hasta aquí llegó este video. Ya voy a ir a quitarme todo esto. Ahorita voy a salir, pero creo que me voy a quitar nada más lo de los ojos. Porque lo demás quedó bien. Me maquillo los ojos y ya. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado este video. Me encantó hacer este tag. Maquillate sin espejo. Creo que soy una de las últimas youtubers que ha hecho este... Porque es que ya todo el mundo lo ha hecho. Solamente faltaba yo. Pero bueno, era para que se rieran un poquito conmigo un rato. Y no me queda más nada que decirles. Que nos vemos hasta un próximo video. Bye.